¡Rápido, amigos! ¡El último es un huevo podrido! ¡Esperen! ¡Corren demasiado rápido! ¡Llegamos a tiempo! ¡La carrera anual de botellas de refresco del arroyo! Ni más grandiosa obra. Ni siquiera mil retoques podrían hundir este navío. ¡No puedes jugar con ese bote! ¡No sigues regulaciones! ¡Díselo, Tony! Las reglas son las siguientes. Uno, tener una botella. Y dos, ¡Esa no es una botella! ¡Es de papel! Pero es original. Lo hice con mi mami. Con la envoltura de mis gomitas. ¡Oye! Bobby puede jugar con el bote que él quiera. Estamos en el arroyo y aquí todos pueden jugar como quieran. Gracias, Craig. ¿Listos, capitanes? ¿En sus marcas? ¿Listos? ¡Mortimer, tú puedes! ¡Horror! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Puede! 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 ¡Eso es! ¡Ánimo, Mortimer! Ah, Fred, me preocupa un poco tu bote. Creo que necesita combustible o algo. Todo lo contrario. En cuanto el vinagre y bicarbonato de sodio se combinen, el dióxido de carbono nos llevará hasta la línea de meta. ¡Ah, no! ¡Perforé la botella para que el combustible escape! ¡Está todo bien! ¡Mortimer! ¡Es tu oportunidad! ¡Usa el arma secreta! ¡No puedo, Mortimer! ¡Mortimer, rápido! ¡No puedes! ¡Felicidades, niños del tronco! Se ganaron una semana entera de bocadillos en el árbol del trueque pagada totalmente por mí. ¿Cómo planean gastar sus ganancias? ¡Voy a comerme un millón de chocorroyos! Se acabaron los chocorroyos. ¿Qué? ¿En serio? Ok, pero ¿tienes papitas picantes? Esas también se acabaron. ¿Flim Flums? ¿Chispatitas? ¡Chupimakitas! No, no y... no. No, lo siento, Kid, pero queremos canjear esto. Bueno, entonces, ¿qué dulces tienes? ¡Ya no tengo nada! ¡El árbol del trueque se quedó sin bocadillos! ¿Sin bocadillos? ¿No hay bocadillos? ¿Qué vamos a hacer? ¡Este es un grisazo! Estas eran las últimas papitas en todo el arroyo. ¿Qué vamos a hacer, señor? Hacerlas durar, soldado. Pero nunca te habías quedado sin inventario. ¿Qué pasó? Bueno, pasó algo un poco extraño que afectó las negociaciones con uno de mis proveedores. ¿Hablas de tu abuela? ¡Nunca dijo eso!